No sabemos si vamos a morir todos, pero lo parece a la luz de la reacción de los mercados por la expansión del coronavirus por varios países europeos, entre ellos España. Las bolsas se han desplomado esta semana en todo el mundo por el temor a un fuerte impacto de esta epidemia en la economía. Los valores relacionados con los viajes y el turismo han sido los más afectados, pero no se ha salvado nadie, ni siquiera las farmacéuticas, que en anteriores casos habían sido las ganadoras. Es posible que los mercados estén exagerando porque siempre se ponen en lo peor, pero la cosa no es ninguna broma. Numerosas empresas han dado profit warnings por el previsible impacto en el consumo o en la producción, e incluso se están anunciando eras temporales. Pensemos en fábricas de coches que no reciben piezas de Asia y no pueden trabajar, pero también en cosas menos intuitivas como las cerveceras que temen que los chinos van a beber mucho menos. Los inversores se enfrentan a un momento muy complicado, comprar o vender. En ocasiones anteriores entrar en las caídas ha salido bien, pero no hay ninguna seguridad de que esta vez vaya a pasar lo mismo. Y sobre todo puede pasar mucho tiempo y las caídas pueden ser mucho mayores antes de que llegue la recuperación. Y vender. El que está dentro y no se salió en los primeros días lo tiene ya complicado. No le queda otra que sufrir y esperar. Lo que está claro es que el coronavirus ya está aquí y está para quedarse.